Baby, regalate a la muerte, baby, Anuel Pensando en ti, pensando en mí, yo perdido en tu silueta Tú encima de mí, yo encima de ti, devorándote completa Pensando en ti, pensando en mí, tú mojándote en mi cama inquieta Encima de ti, yo adentro de ti, mientras tú gritas encima aprieta Señor LW, desde que te vi en el caserío, supe que eso sería mío Nos vimos en la disco y se forma un desafío Nunca me olvido de ese día, de estos bien amanecidos Tú estabas a fuego y yo seguí aprendido Eres atrevida, el amor de mi vida Son 25 en su gorillo y ella es la más temida Vamos a vernos de nuevo y que nada lo impida Tú sabes que hay muchas, pero tú eres mi preferida Tienes viviendo de los recuerdos, y ese totito yo te lo muerdo Uy, yo quiero comerte ua, hasta la muerte ua Pensando en ti, pensando en mí, yo perdido en tu silueta Tú encima de mí, yo encima de ti, devorándote completa Pensando en ti, pensando en mí, tú mojándote en mi cama inquieta Encima de ti, yo adentro de ti, mientras tú gritas encima inquieta Suelto recuerdo, tu olor aún siento en la habitación En conexión con Anuel Aquellas noches no consigo olvidar Cierro mis ojos y te imagino aquí Mi cama pregunta por ti, quisiera volverte a tocar Mamá y Julieta, si los condones con la glopeta 35 mil en mi roleta Bebecita, yo me vengo cuando tú driste Y tú te vienes cuando tu totito te palpita Pensando en ti, pensando en mí, yo adentro de tu cuerpo Tú encima de mí, yo adentro de ti, tú eres un hoja así en el desierto Te vienes pidiendo de los recuerdos, si ese cuellito yo te lo muerdo Uh yeah, yo quiero comerte uva hasta la muerte uva Pensando en ti, pensando en mí, yo perdido en tu silueta Que encima de mí, yo encima de ti, devorándote completa Pensando en ti, pensando en mí, tú mojándote en mi cama inquieta Que encima de ti, yo adentro de ti, mientras tu grita así me aprieta Baby no disimule que tú te pones nerviosa cuando llegamos Canciones como esta, a muchos le dan alegría, a otros le dan dolor de barriga Chris Jedi, Gabi Music, Anuel W, señores la Champions League Oíte, la Champions League No necesito diamantes para poder brillar Yo decido cuándo y dónde voy, voy a gastar Si yo lo quiero, si lo deseo, lo que yo quiero, baby no miento Es que no me importa, lo que tú pienses de alguien más Brillo mejor sola Son mi brillo, rosa con tu boca, 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 boca Mi edadito se rebosa la copa Son mi brillo, rosa con tu boca, 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 boca Tu avaleza sola, se queda corta Mírame, mírame, desde hace rato noto que me quieres ver Como borracho ilumina toda tu piel Va a dormir sin un brillo, tú dale play, ok Tú ya sabes cómo es que es It's a win-win Déjame entrar, tú no cierres la puerta Te tengo dando vueltas como ruleta Dale, dale, prende la vela Ven, pégate junto a mí Dale, prende la fiesta Es que no me importa, lo que tú pienses de alguien más Brillo mejor sola Sin mi brillo Creo que estás cansada y sin ganas de verme Porque fui apresurado y temes conocerme Te ruego que regreses conmigo Baby deja de hacerme daño Creo que es suficiente el castigo Hacen falta tus lindos labios Si me das la oportunidad Bebecita, te llevo a la locura Dame conformidad Ven conmigo, baby, hagamos travesuras Pasa el año nuevo conmigo Déjame darte el primer beso Vente que yo puedo con eso No hayas complicado el proceso No te hagas la difícil Me tienes delirando hace tiempo en una crisis Lo quita como Cardi Pero yo no me quito, quiero comerte la foodie Sé muy bien que te gusto, que tú también me guste Entonces, ¿por qué hacerlo complicado? Creo que es justo que estemos juntos Deberíamos de intentarlo Deberíamos de intentarlo Sé muy bien que te gusto, que tú también me guste Entonces, ¿por qué hacerlo complicado? Creo que es justo que estemos juntos Deberíamos de intentarlo Si me das la oportunidad Bebecita, te llevo a la locura Dame conformidad Ven conmigo, baby, hagamos travesuras Pasa el año nuevo conmigo Déjame darte el primer beso Vente que yo puedo con eso No hayas complicado el proceso No compliques el proceso